El Señor esté con ustedes, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. ¡Que viva el Señor de la Piedad! ¡Que viva el Señor de la Piedad! ¡Que viva el Señor de la Piedad! Le damos un fuerte aplauso a nuestro amado Jesús. ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Gracias! Alabío, alabao, alabim, bomba, el Señor de la Piedad, ¡ra, ra, ra! ¡Que vive el Señor de la Piedad! ¡Viva el Señor de la Piedad! ¡Viva el Señor de la Piedad! ¡Viva el Señor de la Piedad! ¡Alabío, alabao, alabí, me, me, me! ¡El Señor de la Piedad! ¡Ra, ra, ra! ¡Alabío, alabao, alabí, me, 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 me! ¡El Señor de la Piedad! ¡Ra, ra, ra! ¡Viva el Señor de la Piedad! 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 Le damos un aplauso con mucho cariño a nuestro amado Señor. ¡Viva el Señor de la Piedad! ¡Viva el Señor de la Piedad! ¡Viva el Señor de la Piedad! Y le entonamos ese canto tan bonito, si nos puede acompañar la banda. ¡Que viva mi Cristo! ¡Que viva mi Rey! ¡Que viva mi Rey! ¡Que viva mi Rey! ¡Que viva mi Rey! ¡Viva su querida triunfante su ley! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! 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 Vamos a tener la gracia de tener al Señor de la Piedad en el lugar que se ha colocado hasta el día 11 de enero que tendremos la subida de su bendita imagen a su recinto que se le hizo expresamente para él. Gracias y con la bendición del Señor de la Piedad pueden ir en paz. ¡Y feliz Navidad para todos!